Bueno, hay que reconocer que hoy por hoy la mujer se ha convertido en un pilar fundamental, no solamente en el hogar, sino en todas las instituciones que tenemos dentro de nuestro país, ya que ha demostrado que tiene mucha capacidad para poder dirigir y estar al frente de instituciones muy grandes. Entonces, hay que reconocer esa labor que desempeña la mujer hoy por hoy, ¿no? Aparte de eso, pues, un pilar como lo manifesté en el hogar es la que, bueno, organiza un hogar, ¿no? Entonces, mis felicitaciones a todas las mujeres bolivianas, en especial a las mujeres de aquí, a las porteñas, de las hermanas de San Buenaventura y de nuestras comunidades, desearles muchas felicidades en este gran día, un día especial para todas ellas, esperando que la estén pasando muy bien, al lado de cada una de sus familias, dentro de sus hogares, y desearles todo lo mejor del mundo y decirles que sí, hay que reconocer nuevamente el trabajo que realiza el día a día, ha demostrado que tienen mucha capacidad. Alcalde, como municipio, ¿cuál es el compromiso de ustedes para seguir fortaleciendo esta relación importante con las mujeres en este municipio? ¿Cómo las protegen? ¿Cómo las cuidan? ¿Qué seguridad les brindan? Primero, nosotros le hemos dado un espacio al tema de la mujer aquí dentro del gobierno municipal. Hemos querido que todos los cargos que desempeñan todos los funcionarios sean equitativos. Hoy por hoy tenemos muchas más mujeres aquí que están llevando y muy bien el cargo que les ha tocado desempeñar y el compromiso es brindar el apoyo a través de Defensoría, de Leslin, a todas las mujeres, que por equimotivo muchas veces sufren maltrato. Y bueno, ese compromiso siempre de brindarles apoyo, de proteger a la mujer, está siempre firme. Y vamos a seguir trabajando para que la mujer pueda ser respetada como es de vida y como indican las leyes. Bueno, se ha equipado últimamente un lugar para que las mujeres encuentren refugio temporal. ¿Esto está dentro de la política cumpliendo también la asistencia que se debe dar? Sí, hoy día hemos puesto al servicio de todas aquellas mujeres que tienen problemas dentro de sus hogares y no tienen familias, no tienen un lugar donde protegerse. Entonces, el gobierno municipal a través de la doctora Silvana, que es la encargada de Leslin, y Defensoría, bueno, hemos puesto al servicio un lugar ya muy seguro. Vamos a estar atentos, vamos a hacer el seguimiento y vamos a brindar toda la seguridad que necesita una mujer que necesita apoyo. A través de género nosotros tenemos muchos proyectos que vamos a fortalecer el apoyo no solamente a las mujeres de aquí, del área urbana, sino también del área rural, a través de los clubes de madres, nosotros vamos a volverlos a fortalecer. Hemos abierto también, en base a un convenio que tenemos con el señor Simón Bolívar, un salón de belleza que le estamos dando la oportunidad a muchas mujeres, para que ellas puedan aprender, y también un centro de costura que le estamos equipando con todo lo necesario para que ellas puedan aprender también y puedan tener... Las continúan siendo víctimas de discriminación y violencia, ellas siguen luchando por la igualdad en una sociedad machista. Y más, hoy es un día para reconocer a millones de heroínas bolivianas que educan a sus hijos, aportan a la economía, hacen política y... Ya tenemos todas las máquinas, tela, todo lo necesario, y vamos a pagarle a una maestra para que les enseñe. Entonces son políticas que tenemos que van destinadas y dirigidas netamente para fortalecer y brindar el apoyo a todas las mujeres de nuestro municipio.